Pues lo he dicho siempre, levantaré la mano y me apartaré y me retiraré. Entonces sí que me dedicaré a otras cosas y ese momento va a llegar. Me gustaría que se reconciliaran, Dúlico. Pero bueno, no tengo una bola cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Parecía que la polémica separación entre Gerard Piqué y Shakira había llegado a su final. Sin embargo, una nueva información ha revelado que aparentemente esta separación ha tomado otro rumbo. Y es que todo apunta a que el famoso defensor del fútbol club Barcelona ha cambiado de opinión con relación a la mudanza de su expareja a la ciudad de Miami. Y aparentemente estaría dispuesto a firmar la autorización para que sus hijos puedan irse con su madre y así alejarse de la ciudad de Barcelona. Recordemos que la famosa intérprete de Te Felicito quería mudarse hacia los Estados Unidos y alejarse de Barcelona debido a que lo único que la motivaba a estar allí era precisamente su relación con Gerard Piqué. Pero ahora que ellos se separaron, la colombiana quería estar más cerca de sus proyectos profesionales y su casa en la ciudad de Miami sería la mejor opción. Y es que, a decir verdad, Piqué y los Estados Unidos son una relación bastante distante, pues justamente al mudarse sus hijos, el futbolista no podría tener contacto tan seguido con ellos. Por eso aseguran que la intención de Gerard Piqué era mantener a Shakira en Barcelona para así mantener el contacto directo con sus hijos. Pero no obstante, aparentemente apareció una nueva oportunidad para que esta cantante colombiana pueda cumplir sus planes. Según lo que reportó Informalia, dice entonces que el futbolista recibió una propuesta por parte de la colombiana, la cual definitivamente no se puede negar. Y es que en el documento que justamente estuvo entregándole la colombiana, le comentaba que sus hijos estaban pasando un muy mal momento con la separación. Lo que menciona justamente la cantante colombiana es que la prensa española no los deja en paz. Por esa razón Shakira le estuvo comentando a Gerard Piqué que los paparazzis no se separaban de su casa ni tampoco del hospital donde se encontraba su padre, y justamente siempre estaban tratando de obtener respuestas por parte de ella, sin importar que sus hijos estuviesen presentes. Razón por la que justamente ella considera que irse de Barcelona sería la mejor opción. También se dice que con este nuevo planteamiento, Gerard Piqué entonces estaría pensando dejar el fútbol club Barcelona para incluso integrarse a las filas del Inter de Miami. Todo esto con la finalidad de poder mantenerse cerca de sus hijos, Sasha y Milán. Sin embargo, hasta el momento no existe nada confirmado y ninguno de los famosos ha mencionado formalmente qué va a suceder con el futuro de Sasha y Milán, si justamente el español le va a permitir entonces a la colombiana mudarse a Miami, o si todavía Shakira va a tener que lidiar con la prensa en la ciudad de Barcelona. Lo cierto del caso es que con toda la polémica que se generó con esta ruptura, la prensa en ningún momento se pone en los zapatos de los niños que justamente se han visto muy afectados con esta situación. Pues más allá de vivir el difícil momento de que sus padres ya no estén juntos, imagínense tener la presión diaria de que existan personas ajenas queriendo preguntar y preguntar qué fue lo que pasó. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.